Bueno, muy bien, les decía que en este último bloque vamos a estar hablando un poco de lo que fue esta semana que ha terminado, después de las elecciones del 14 de mayo, que han quedado por supuesto muchísimas lecturas, particularmente políticas, y entre las sorpresas, si es que las hubo, el electorado de Salta Capital ha votado mayoritariamente en la categoría de diputados, por junto por el cambio lo mismo ha ocurrido en la categoría de concejales, y esto sí fue una de las cosas, por lo menos, que no estaban en los cálculos de muchas de las encuestas que se habían difundido en días previos. Y nosotros queríamos charlar un poco, a ver qué lectura ha hecho ya con el transcurso de los días, seguramente un análisis más frío, un poco más desapasionado de este resultado, y queríamos charlar en el día de hoy con José Gaufin, que es quien encabezó la lista de candidatos a diputados de Juntos por el Cambio, y que de alguna manera, bueno, ha dado la nota, y queríamos saber, bueno, en definitiva, si ellos esperaban, o si estaban, digamos, al tanto, a través de las encuestas, de que este resultado era posible. José, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Lo mismo, muchas gracias. ¿Esperaban este resultado en la capital? Bueno, teníamos mucha expectativa y creíamos que íbamos a hacer una buena elección, a pesar de todos los pronósticos que nos daban en la categoría de gobernador, un tercer puesto, incluso por abajo del 10%, nosotros teníamos bastante confianza, que era la sensación que recogíamos, no solamente en la visita a los barrios, como se dice habitualmente, sino también en esas reuniones que mantuvimos con organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias. La sensación teníamos, esperábamos un resultado entre el 15 y el 20%, finalmente se consolidó, porque incluso hemos recuperado algunos votos en el escrutinio final, pero estamos claramente como segunda fuerza. Y ahí yo hago el análisis, y es cierto lo que acaba de decir usted, siempre hay que hacerlo con una cabeza más fría, ¿no? De esa emocionalidad que uno tiene en el primer momento. Y creo que esa posición que nos ha dado los salteños en esa segunda fuerza, creo que en primera instancia nos está diciendo, haz juntos por el cambio, que mantiene esa expectativa en nuestro frente, mantiene esa expectativa en Juntos por el Cambio y espera algo más de Juntos por el Cambio. Esta es la primera lectura que yo hago, poniéndonos en ese lugar, y en definitiva, con el resultado, dándonos un lugar importantísimo dentro de lo que es nuestro sistema republicano y representativo, que es el rol de la oposición. Yo siempre lo resalto como una de las instituciones prácticamente de nuestro sistema republicano, porque no hay gobierno que no debería tener control y no debería tener contrapeso dado por la misma sociedad a través de sus representantes. Así que lo primero es reconocer eso, digamos, ¿no? Esa responsabilidad que nos está dando. Porque no tan solo ocurrió en la categoría de diputados, sino también en la categoría de concejales, y esto, claro, se ha dado un número importantísimo, creo que seis concejales, que les va a significar un rol de control, tanto en el Consejo Deliberante al Intendente Electo, Emiliano Estrada, como en el caso de ustedes, el control a la gestión del gobernador Sáenz, que va a seguir por cuatro años más. Esto es un gran desafío porque creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad que usted estuvo en este programa ya, de que hay y existe la sensación de que la Cámara de Diputados ha defeccionado un poco en su rol de control de las gestiones. Tenemos, por ejemplo, ejemplos a montones de lo que han sido los 12 años de Urtubey, por ejemplo, entre otras cosas, con el Fondo de Reparación Histórica, ¿no? Sí, y donde nunca se aprobó una cuenta general del ejercicio. En esto tenemos una morosidad enorme, digamos, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Es cierto, y esa es nuestra primera aspiración. Ahora vamos a pasar dentro de Juntos por el Cambio de tener una sola diputada, actualmente Sofía Sierra, vamos a ser tres. Es un número pequeño, sigue siendo abrumador a la mayoría del oficialismo, pero bueno, el objetivo es ese, profundizar primero los mecanismos de control, porque es una responsabilidad que no es solamente de la oposición, también es una responsabilidad de los diputados del oficialismo. Y esto es lo que queremos resaltar y buscar de que trabajemos con mucha más efectividad y profundidad en el control. Pero también aspiramos, sabiendo y somos conscientes de esa enorme mayoría que muchas veces aplica el número, como se dice habitualmente, de mejorar el debate, ¿no? Porque muchos de los proyectos que se presentan, y particularmente los de la oposición, no logran tener dictamen y terminan en un tratamiento muy pequeño en comisión, digamos, donde nadie se entera del proyecto, y digo nadie, la sociedad, ¿no? Nosotros aspiramos que, aun sea un proyecto que no comparte el oficialismo, aspiramos que tenga sus dictámenes, unos a favor y otros en contra, obviamente, pero que pueda llegar al recinto, y hablo de los proyectos importantes, de manera que, de cara a la sociedad, a los salteños, podamos debatir con mucho más profundidad esas iniciativas legislativas. Sí, porque suena como muy mezquino, ¿no? Digamos que proyectos de la oposición duerman definitivamente y no sean tratados nunca. Suena como muy mezquino, por lo menos. Exactamente. Entonces, lo importante es que debatamos cada una oposición. Yo siempre digo que no hay que escuchar a los políticos, sobre todo los que tienen responsabilidad legislativa, en sus opiniones. Lo importante son las votaciones. Acá es donde se acaban los discursos y uno fija posición ante la sociedad. Por eso, eso es lo rico de este sistema representativo. Porque si no, es como que no estamos cumpliendo nuestro mandato, dado por los pueblos, por la sociedad. No estamos mirándolo a la cara y diciendo, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos hacer o no, esto es lo que nos parece mal de la oposición, esto es lo que nos parece mal del Ejecutivo. Tenemos que debatir frente a la sociedad. Esto es el mandato que tenemos y esto es lo que buscamos y aspiramos a poder mejorar en ese rol que tienen las cámaras legislativas. Ahora que ha bajado un poquito la espuma de las buenas noticias, del triunfo, por lo menos en la capital que han tenido, del segundo lugar que han logrado en toda la provincia para Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son las primeras medidas que ya se imagina a partir de que asuma? ¿Cuáles van a ser las primeras iniciativas en las que se va a concentrar o en las que va a motorizar en la Cámara de Diputados? Tengo clarísimas las dos primeras. Es algo que lo he expresado permanentemente durante la campaña. La primera es que tenemos que entrar definitivamente en un sendero de bajar la presión impositiva a la actividad privada. Hay una enorme, a pesar de que está en un momento donde hay una mayor demanda laboral en un tema específico que es la minoría, sigue habiendo una enorme cantidad de salteños que tienen o no tienen trabajo, digamos. Y sabemos perfectamente que lo importante es el trabajo formal. Así que el primer proyecto va a ser empezar ese sendero de disminución de la presión tributaria provincial con el impuesto a actividades económicas en las pequeñas empresas, en las pequeñas pymes, las micropymes. Esas empresas que generan o que tienen cinco empleados, seis empleados y que pueden emplear más gente pero que no lo quieren hacer por esa presión tributaria. Aquí es donde podemos ayudar sin duda y aquí es donde vamos a poner la primera iniciativa legislativa para que esas pequeñas empresas se animen con una menor carga tributaria provincial, se animen definitivamente a generar más empleo de calidad que el empleo que genera un empleo formal registrado y dentro de la actividad privada. Y el segundo punto es algo que también lo he planteado no solamente en campaña sino en la banca como concejal durante todo este mandato que es que yo entiendo que el gobierno de la provincia no está distribuyendo el porcentaje total que establece nuestra ley provincial de coparticipación a los municipios. Para mí se está liquidando mal, se está haciendo interpretaciones erróneas de algunos pactos fiscales que se han hecho con Nación. Por lo tanto, creo que ahí hay un punto y medio de la coparticipación, es decir, de todos los ingresos, perdón, de todos los ingresos que entra en la provincia hay un punto y medio aproximadamente que no se está coparticipando a los municipios y que yo quiero profundizar ese debate. Yo recuerdo... ¿Con qué mecanismo no se está distribuyendo? ¿Cuál es el mecanismo o cuál es el articulado o con qué motivo no se está distribuyendo ese punto y medio? La ley provincial de coparticipación provincial establece que el gobierno provincial debe distribuir a los municipios en materia de coparticipación el 15% de los ingresos. Ese 15%, la ley provincial, que es la ley específica, bueno, habla de una derivación directa del 12% automática y luego hay dos distribuciones secundarias del 1,5 y 1,5, uno en el fondo compensador y otro que tienen mecanismos diferentes pero que son parte de la forma de distribuir la coparticipación. Dice 15%. Actualmente, cuando uno revisa las ejecuciones presupuestarias desde el año 2018, o sea, hasta el año 2018 se cumplió perfectamente, uno revisa las ejecuciones presupuestarias y toda la distribución suma 15% de los ingresos totales de la provincia. A partir del 2018, en el último año del gobierno de Juan Manuel Urtubey, esto comenzó a distorsionarse y a bajar este porcentaje. Cuando uno revisa, la suma total no le da el 15% y eso es producto de erróneas interpretaciones de pactos fiscales que se firman con Nación y que aprueba la Cámara de Diputados Provinciales. Esto no es posible, no se puede modificar una ley específica como es la Ley Provincial de Coparticipación con normativas que tienen que ver aprobando pactos fiscales. No corresponde. Creo que ahí hay interpretaciones diferentes. El gobierno interpreta de una manera que está disminuyéndose la cantidad de plata que ingresa a los municipios. Por lo tanto, queremos profundizar este debate. Bien. Por último, y para no quitarle más tiempo, ¿cuál es su opinión respecto de los ingresos brutos? Bueno, justamente, actividad económica o ingresos brutos, como se le decía antes, es un expuesto totalmente distorsivo. Aparece más de una vez en la cadena de comercialización o de producción de los bienes o servicios que se producen en la provincia. Y esto, por ejemplo, analizando la actividad de la gastronomía, justamente en una visita que hicimos a la Cámara durante la campaña, el costo que aumenta es el 10,5%. Es decir, el 10,5% tiene que ver con un impuesto provincial que es actividad económica, que aparece en distintas etapas de la cadena de comercialización de ese servicio. Así que es muy importante entrar en un sendero de que ese impuesto que es intorsivo, que uno dice, bueno, es el 4%. No, es mucho más porque aparece varias veces. Lo saquemos definitivamente. Muy bien, José. Le agradezco muchísimo habernos acompañado. Que tengan un muy buen domingo. Igualmente, que tengan un buen descanso y un saludo a toda la audiencia. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Hemos llegado hasta aquí. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 23, a las 11 de la noche, con otro Cadena 365 Televisión. Que tengan muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!